Marcos es el primer finalista de Hermano por ganar una trivia. Marcos se consagró como el primer finalista en una última prueba del líder que consistió en 15 preguntas sobre hechos sucedidos en esta edición de Gran Hermano. Santiago del Moro les leyó las preguntas a los finalistas de la prueba del líder. Y la exdiputada tras elegir un sobre comenzó respondiendo la trivia en la arena de la casa. Que contó con una decoración especial con las fotos de todos los jugadores. Con un remarque especial de los cuatro últimos. Nacho, Julieta y Romina ahora integran la última plaga con voto negativo para abandonar la casa. Uno de ellos se irá el domingo dependiendo del público que mande su voto al 9-0-0-9 o escaneando el QR que aparece en la pantalla de Telefe. La trivia que respondió Romina. La trivia que respondió Marcos. 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 Gracias por ver el video.